Desde que aparece el sol hasta el anochecer Álava a Dios, álábale Gózate al despertar, cántale al anochecer Álava a Dios, álábale Desde que aparece el sol hasta el anochecer Álava a Dios, álábale Gózate al despertar, cántale al anochecer Álava a Dios, álábale Álava a quien alto está Sobre los cuernos Y en el polvo los sacó para venar Álava a quien es el Señor Sobre lo que hago Álava a Dios, álaba a mí Una casa sin amor El hogar transformará Álava a Dios, álábale Tu vacío corazón Dios lo llama a ser de él Álava a Dios, álábale Álava a Dios, álábale Álava a Dios, álábale Álava a Dios, álábale Álava a quien alto está Sobre los cuernos Álava a Dios, álábale Álava a Dios, álábale Álava a Dios, álábale ¡Alaba a Dios! ¡Alábale! ¡Alaba a Dios! Alguien más tiene que saber que hay un mensaje de esperanza, que hay un mensaje en el que el Señor está llevando sentido a la vida cristiana. Tristemente hay mucha gente que no comprende que la vida cristiana no es simplemente un reflejo, una historia, lo que esté en la Biblia allí. Es algo que se vive día a día y Dios quiere darle sentido a eso para ti. Quiero invitarte hoy a que inquinemos el rostro para orar. Amante Señor, te damos gracias por tu gran amor, por tu bondad y por tu misericordia. Acompáñanos en este día, Señor. Permite que tu voluntad sea con nosotros y que podamos verla a través de nuestras oraciones, a través de nuestro trabajo, a través de cada oportunidad que nos des para reflejarte. Señor, rogamos también que tú bendigas cada uno de los hermanos que se está levantando para conectarse en este día. Cada uno de ellos que viene allí en camino, que está allí haciendo sus preparativos para irse a trabajar, pero que ha apartado este tiempo para ti, Señor. Vamos a escuchar en esta mañana una hermosa adoración siempre, porque Dios es bueno siempre. Me alegra mucho cuando me doy cuenta que también ustedes se han estado aprendiendo esta canción y se ha quedado en su mente decir Él es bueno siempre y para siempre. Escuchemos de Steve Green siempre. Eres bueno siempre y para siempre, en todo está sobrando por nuestro bienestar. Eres bueno siempre y siempre presente, en todo lo que haces, yo confiaré en ti. Con los vientos que trae, confusión y dolor, desolado me puedo sentir. Más escrito está, que tú no me abandonarás, tu promesa has cumplido siempre en mí. Eres bueno siempre y para siempre, en todo está sobrando por nuestro bienestar. Eres bueno siempre y siempre presente, en todo lo que haces, yo confiaré en ti. No siempre el camino suave ha sido al andar, ni me lleva a donde esperé. Pero si algo es seguro, es tu fidelidad, y en mi vida te corresponderé. Eres bueno siempre y para siempre, en todo está sobrando por nuestro bienestar. Eres bueno siempre y siempre presente, en todo lo que haces, yo confiaré en ti. En todo lo que haces, yo confiaré en ti. En todo lo que haces, yo confiaré en ti. Una parte muy interesante del Espíritu Santo y la oración, una perspectiva que no conocía antes. Sabes que la Biblia, más de una vez se presenta en la vida cristiana como algo de crecimiento. Y en primera de Juan, primera de Juan capítulo 2, versículos 12 y 14, se ilustra este crecimiento de una forma muy interesante. Quiero invitarte a primera de Juan 2, 12 y 14. Dice aquí la palabra de Dios. Amado Señor, te damos gracias por tu gran amor y misericordia. Gracias porque hoy queremos aprender más de la oración, más acerca del crecimiento en la vida cristiana, más acerca de la evidencia que tu poder ofrece, más de ti Señor. Guíenos y prospérenos para que nuestro esfuerzo de tu mano pueda convertirse en una oración viviente. Que podamos vivir la seguridad y la paz de que tú estás allí con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En la primera carta de Juan, primera espístola universal de Juan, como dice, se encuentra un listado de a quienes le escribía Juan. Y está hablando no simplemente físicamente, está hablando espiritualmente. Los niñitos, estos que habían sido recientemente perdonados, que habían alcanzado el perdón de Dios. Esos podríamos decir a esos que son recién bautizados, esos que acaban de comprometerse con el Señor y su vida cristiana. Está dando los primeros pasos. Luego habla de los jóvenes, una y otra vez habla como que son fuertes y como que han vencido al maligno. Estos jóvenes están aprendiendo el secreto de la vida cristiana y poniendo en práctica día tras día la fortaleza que da el Señor para vencer el mal, para cambiar su carácter, para cambiar sus hábitos. Allí está ese otro grupo. Pero hay un grupo que son los padres. Los padres. Dice primero los padres porque ellos conocen al que es desde el principio y lo repite dos veces. Conocen, habéis conocido al que es desde el principio. La diferencia entre un joven y un padre es que el joven espiritualmente está luchando para vencer sus pecados, sus debilidades, sus flaquezas. Sin embargo, el padre está en la etapa de que su lucha y su deseo no es vencer lo que está en él, sino conocer a Dios. Es decir, ya él, podemos decir que ha, con la ayuda del Señor, ha superado muchas de las cosas del carácter. Ya es un cristiano maduro, ya es una persona de la que tú no te esperas ciertas cosas. Y esta persona en su cristianismo, entonces ahora vive con el único propósito, con la única meta de conocer a aquel que es desde el principio, el Dios Todopoderoso. La vida cristiana, podríamos decir que también Jesús presentó esas tres etapas. Primero en el sermón del monte, sus primeras lecciones respecto al Padre, perdón, respecto a la oración, estaban enfocadas en aprender a confiar en el Padre, aprender a confiar en el Señor. Recordemos que Lucas 11, 13 y también en Mateo, capítulo 7, dice, Si ustedes que son malos saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial vará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Está enfocado en que podamos confiar como niños, de que Dios está interesado en una relación de oración, en una relación de contacto, en una relación cercana, y que a través de esa relación podremos conocer a Dios y recibir sus bendiciones, porque eso es lo que Él quiere hacer con nosotros. Esa primera etapa en la vida cristiana, en la oración, en esa primera etapa en la vida de oración, está muy enfocada en esta formación de la confianza y esa expectativa de lo que Dios puede dar. La segunda etapa es cuando podemos situarla, por ejemplo, cuando la transfiguración, que el Señor Jesús al descender le dijo a los discípulos, pero esta clase de demonios no sale sino con ayuno y oración. Esta clase de demonios. ¿Sabes una cosa? Cuando el Señor presenta esto, también está presentando un patrón de cómo luchar la vida cristiana. Y este joven cristiano, este cristiano espiritualmente joven, es aquel que está luchando y venciendo en su vida cristiana, aquel que ya ha entendido que puede confiar en Dios, pero que hay una parte que le corresponde. Hay una parte que debe someter a Dios. Hay una carne, hay un cuerpo, hay una mente que debe someterse al propósito de Dios para que pueda salir de esta etapa, para que pueda crecer, para que pueda conocerle. No sé si me doy a entender, querido amigo, pero estamos tratando de hablar hoy de las etapas en la vida cristiana y comparándola con las etapas en la oración. Hay una tercera etapa también en la oración. En la vida cristiana se menciona, como los escribo a vosotros, padres, en primera de Juan. Pero aquí Jesús lo presenta como estos adultos. Y mencionamos Juan capítulo 15, versículo 15. Juan capítulo 15, versículo 15, dice aquí la palabra de Dios. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque las cosas que oí de mi padre os las he dado a conocer. Es como si, es como si este adulto, este padre, ya puede tener conversaciones de adultos con Jesús. Ya ahora es un amigo ante los ojos de Jesús. Ya está experimentando, viendo, viviendo, sintiendo, disfrutando la revelación de Jesús. Y esto es algo especial. Esto es algo que vale la pena tener en cuenta. Ahora, vamos a iniciar en esta mañana con el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 23. Y dice aquí la palabra de Dios. ¿Por qué esta introducción tan larga? Podría preguntarse. ¿Por qué esta introducción con tantos detalles, tantos textos bíblicos? Porque Jesús está hablando en Juan, capítulo 16, versículo 23, a cristianos maduros, a cristianos adultos, a cristianos que ya han permitido al Señor a través de la oración y la vida en búsqueda de los santos, en busca de los supremos, en busca de los sublimes. Esta vida, esta persona está buscando ahora otra cosa, está experimentando otro Dios, un Dios real, un Dios de amor, un Dios que es su amigo, un Dios que ha provisto, un Dios que ha respondido. Por esto el Señor Jesús dice, y en aquel día no me preguntaréis nada. ¿Cuál es aquel día? ¿Cuando Cristo venga? ¿Cuál es aquel día? ¿Cuando te bautizaste? ¿Cuál es aquel día? En aquel día es cuando se derrama el Espíritu Santo. En aquel día, en el día de la promesa. En aquel día cuando la tristeza se convierta en gozo. En aquel día cuando el Espíritu Santo se ha manifestado sobre ustedes. En aquel día cuando venga el Consolador. En aquel día cuando venga el otro que es igual a mí. En aquel día no me preguntaréis nada. ¿Por qué? Porque aquel que ha decidido poner primero al Espíritu Santo simplemente ha dejado otras cosas de lado. Y ha entendido de que todo cuanto pidiera al Padre en el nombre de Cristo os dará. Hay una frase que dice, hambre que espera a Artura no es hambre. No sé si la ha escuchado usted. Cuando usted tiene la seguridad de la respuesta, usted no vive sometido por la petición. Cuando usted tiene la confianza de que el resultado es seguro, usted no se la pasa preocupado en el proceso. Porque la confianza está en que aquella persona, en que aquel proceso, en que aquel resultado no depende de ti. Depende de alguien que ya lo ha dado. Querido hermano, escucha esto. Un cristiano que ha madurado en la oración. Un cristiano que ha conocido a Dios en la oración. Un cristiano que ha crecido en la oración. Este cristiano no está viviendo para pedir. No está viviendo para buscar. No está viviendo para ver qué cosa material recibe. La palabra de Dios dice, en aquel día, cuando recibas el Espíritu Santo, cuando Dios te transforme, cuando el trabajo se haga, cuando Él se manifieste, cuando tú madures, ya no pedirás nada. No pedirás para pedir. Porque de cierto os digo que todo cuanto pidieras al Padre, mi nombre, yo lo haré. Y esto se revela cuando a pesar de la tormenta, tú vives tranquilo, vives confiado, vives seguro. Porque en aquel día, como yo conozco a mi Dios, como tengo el Espíritu Santo, como vivo cerca de Él, como escucho su palabra, como habito con Él, yo sé que mi problema es suyo. Por lo tanto, no hay que volverse loco. No hay que desesperarse. Porque Él ha dicho, de cierto os digo que todo cuanto pidierais al Padre, mi nombre, yo lo haré. Pues dejémosle eso así. Cuando tú entiendes esta parte, comprendes de que el Señor está diciendo, hay un punto en tu vida cristiana. Hay un momento en tu vida cristiana en que yo no tendré que hablarte a ti de que vale la pena confiar en mí, en que yo no tendré que hablarte a ti de que hay que obedecer para que la oración se conteste, en que yo no tendré que recordarte de que hay que orar, que hay que vivir de acuerdo a nuestras oraciones. No hay que recordarte de que tu estilo de vida puede ser una suma, una resta dentro de tu oración. No, en aquel día no me preguntaréis nada. Porque ya el Espíritu estará trabajando en ti y vivirás para orar en el Espíritu. Tu oración se convertirá en el respirar de tu corazón, en el suspiro de tu alma. Y aquí hay un texto en Judas. Judas solo tiene un capítulo, versículos 20 y 21. Judas 20 y 21. Y porque Judas lo llama de otra manera, de una manera que también el apóstol Pablo lo habla varias veces y creo que también hablaremos de eso en algún momento. Lucas 20 y 21. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Ustedes, los que están consagrados, ustedes amados, ustedes los que están venciendo, ustedes los que están esperando, ustedes orando en el Espíritu Santo, orando en el Espíritu Santo, viviendo una vida que ascienda como olor grato al Señor. Allí está hablando el Señor. Esa debe ser nuestra meta, vivir orando en el Espíritu Santo, vivir confiando en su providencia, vivir confiando en su respuesta, vivir confiando que Él está allí contigo, que Él está allí conmigo. Y no estoy hablando simplemente para que digas, bueno, pastor, pero si yo no estoy ahí. No, 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 no. Es la palabra de Dios, es la escuela de Dios, es la lección que el Señor quiere para ti, es la meta que Él quiere dejar contigo. No hay que tener miedo, querido amigo y hermano. El Señor es todopoderoso y Él no va a ofrecernos algo que Él no pueda cumplir en nosotros. Juan capítulo 4, versículo 24, tiene un versículo que quisiera también presentarte, que Jesús tuvo que decirle a la mujer samaritana. Y creo que tú recuerdas cuando estuvimos estudiando estas lecciones, de estas lecciones de oración que Jesús le dio a esta mujer. Pero para recordarte esto, te diré lo que Jesús dijo como la meta, lo que Jesús dijo como lo que quebranta en la percepción religiosa que ella tenía, lo que quebranta la ideología social, la expectativa que ella tenía. Dice ella, Juan 4, 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Cuando esto ocurre, entonces la experiencia cristiana es transformada. Querido hermano y amigo, nuestra meta es el cielo. Y Dios ha dejado en la tierra evidencias, testimonios, conocimiento de Él, para que en medio de las tormentas de la vida podamos discernir su propósito, su voluntad y su amor. Dios ha dejado evidencias para que podamos confiar en lo que Él quiere hacer por lo que Él es. Dios ha dejado mensajes para que tengamos testimonios de quién Él ha sido. Y que cuando vivamos en la seguridad, la confianza y la respuesta a este tipo de oración, y nuestra vida se moldee a este propósito, entonces el Espíritu Santo vivirá en nosotros, de tal manera que viviremos confiados, porque Dios, Dios responde. Dios es suficiente. Él no se ha ido, hermano. La meta sigue allí. Vivir en esa vida de confianza y seguridad a los pies del Señor, eso es posible. Y el Señor está buscando a alguien que le permita a Él manifestarlo una vez más. Que Dios te bendiga en esta mañana y que en este día puedas ver la manifestación de su carácter y espíritu a tu lado. Oremos. Amante Señor, te damos gracias por tu gran amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por lo paciente que has sido con nosotros. Gracias por la paz que podemos tener al servirte. Y gracias porque tú sigues siendo nuestro Dios. Fortalécenos y fórmanos en este día para ver las evidencias de tu Espíritu Santo a nuestro lado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queremos invitarte una vez más hoy a reunirte con nosotros en la reunión de oración por Zoom. Que el Espíritu Santo te acompañe y que puedas ver las evidencias de su gran amor contigo. Vamos a continuar. Dios te bendiga. Mi Dios es fiel. Y verdadero, ilimitado, en todo Él es. Mi Dios es sabio, Él es justicia. Mi Dios es visto por todo el que cree. Y yo te adoraré. Dios te adorará. En toda tu santidad. Dios te adorará. Por lo que has hecho en mí. Y cuando en glória esté. Mi corona pondré a tus pies. y de tu brillación te adoraré. Mi Dios es gloria, Él es poder. Él da la fuerza a todo ser. Dios es justicia, eterno es. Mi Dios sostiene al que débil es. Y yo te adoraré en toda tu santidad. Y yo te adoraré por lo que has hecho en mí. Y cuando en gloria esté, su corona pondré a tus pies. Y de rodillas yo te adoraré. Él es amor, su voz es bueno, su mano fuerte, el canto soy. Y yo te adoraré en toda tu santidad. Y yo te adoraré por lo que has hecho en mí. Y cuando en gloria esté, mi corona pondré a tus pies. Y de rodillas yo te adoraré. Él es amor, su voz es bueno, su mano fuerte, el canto soy. Y de rodillas yo te adoraré. Y yo te adoraré en toda tu santidad. Y yo te adoraré por lo que has hecho en mí. Y cuando en gloria esté, mi corona pondré a tus pies. Y de rodillas yo te adoraré. Te adoraré. Te adoraré.